Estados Unidos propuso un debate sobre Venezuela del Consejo de Seguridad. Bienvenido al debate. Bienvenido. Es lo que queríamos. Estuve a punto de decirle al canciller, pide un debate en el Consejo de Seguridad. Se me adelantó Mike Pompeo. Se me adelantó Mike. Gracias Mike. Thank you very much, Mr. Pompeo. Se me adelantó porque nos va a permitir la oportunidad. Yo le he dicho al canciller que se vaya a Nueva York. Va saliendo a Nueva York. ¿Ya te dieron la visa? Tiene la visa el canciller. Eso es importante, ¿ves? La visa. Porque es un territorio estadounidense, pero es la ONU. Debería necesitar visa. Debería ser el sistema de la ONU. Deberíamos proponerle al secretario general Antonio Guterres que el sistema de la ONU fuera en sus embajadas el que diera la visa para irnos todos los diplomáticos. Eso es una fórmula. Ahora que no va a haber embajada de Estados Unidos en Venezuela. La fórmula tiene que ser la ONU directa. Porque querían negarle la visa al canciller. Yo le dije, Arriaza, tú agarras un avión, te vas a Nueva York y que te metan preso en Nueva York. Pero tú llegas a la ONU. Tú llegas a la ONU a defender a Venezuela. Y armamos el escándalo si hay que armarlo. Yo agradezco a May Pompeo que haya convocado al Consejo de Seguridad para debatir sobre Venezuela porque vamos a poder llevar toda la verdad de los artículos constitucionales, del golpe de Estado. La realidad comparada con el golpe de Estado del 2002. Todo, todo con los golpes de Estado continuados del siglo XX. Cómo justificaron siempre que daban el golpe a nombre de la libertad. Lo dijo Bolívar, el gran Bolívar. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Confiemos en la historia. Y aquí en Venezuela, como lo vamos a demostrar en el Consejo de Seguridad cuando se dé el debate. Si el debate se da mañana, estamos preparados. Bienvenido. Bienvenido. Es un regalo que nos ha hecho May Pompeo. Si el debate se prolonga para la próxima semana y la otra y la otra, cada vez que quieran debatir en el Consejo de Seguridad y la ONU, bienvenida. Y cuidado si me aparezco yo en Nueva York. En cualquier momento me voy a Nueva York. Ve pidiéndome la visa para ir a Nueva York. A llevar la verdad de Venezuela personalmente ante el Consejo de Seguridad. Bienvenido, May Pompeo. Muchas gracias. Gracias por los favores recibidos. Gracias.